¡Muy buenas, Charmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. El día de hoy estamos aquí en un unboxing de la premier edición de Star Fox Zero, ¿vale? O sea, una edición especial que realmente vuela bastante. Viene el Star Fox Zero, viene además una cajita metálica y por si fuera poco, como podéis ver, aquí viene el Star Fox Guard, ¿vale? En edición física. Así que, chicos, ¿qué os parece si procedemos a abrirlo? Que para eso básicamente estamos aquí. Vamos a abrirlo, que ya tengo bastantes, bastantes ganitas. Y en primer lugar, lo que vemos, como veis, nada más abrir esto, son las tres cajas, por así decirlo. Lo primero que os quiero enseñar, chicos, es la caja metálica, que realmente es una pasada, o sea, súper chula. Aquí está, o sea, Star Fox Zero, aquí con la nave, aquí pone, bueno, el nombre del juego y aquí, pues, del loguito de Star Fox. Y aquí la nave, todo es así abierto, ¿vale? Como si fuese un libro abierto. Pues así es, por aquí el logo de Star Fox Zero, por aquí el logo de Star Fox y ahí la nave, que la verdad mola un montonazo. Vamos a abrir el Star Fox Zero, porque yo creo que es lo importante, ¿no? Porque la edición especial del Star Fox Zero, que tengo muchísimas ganas de jugar. Así que, no sé si os traeré algún gameplay por el canal. Si os lo traigo, seguramente, estad mañana atentos al canal, porque los jueves es cuando suelo traer, aparte de los dos vídeos de Minecraft, algo de variedad. Y bueno, pues aquí tenemos esto. Vamos a quitar el precinto por aquí. Mierda, tío, se me ha roto el precinto. ¿Sabéis las posibilidades de que hay, de que se rompa el precinto? Ninguna, tío, nunca me había pasado. Pues me ha pasado por primera vez hoy, ¿vale? Ahí está, perfecto. Vale, aquí lo tenemos. Star Fox Zero. Y vamos a abrirlo, a ver qué contiene la caja, ¿no? Bien, viene el Star Fox Zero, el CD obviamente. Y viene el manual este de salud y seguridad de Nintendo. Y el manual electrónico, ¿vale? No entiendo por qué ya los juegos los hacen sin manual, porque era algo que aunque fuese una tontería, a mí me molaba bastante. O sea, no sé a vosotros, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, cuando me compré un juego y la abría por el camino, abría el juego y me entretenía mirando las fotos del manual, ¿vale? Y lo leía, yo qué sé, o molaba. Y ahora los juegos los hacen prácticamente sin manual, pero bueno, igualmente lo divertido está aquí. Está en este sitio, está ahí, que es básicamente la carátula. Esto es una voz en off y os explico el porqué de mi intervención aquí, ¿vale? Y es que en el vídeo justo digo que básicamente lo entretenido está en la carátula. Cuando me quería, bueno, referir a que lo entretenido está en el CD. No sé qué me pasaba por la cabeza en el momento en el que estaba grabando el vídeo, pero bueno, igualmente ya os puedo dejar tranquilos viendo el resto del vídeo. Y recordad, lo entretenido está en la carátula. Y sí, y bueno, pues por aquí detrás, básicamente, tenemos absolutamente todo, ¿vale? O sea, no sé, todo lo que podemos hacer. Además, mola un montón porque podemos jugar con el Gamepad. Y creo que tiene, si no me equivoco, una pantalla extra en el Gamepad, así que es algo que está bastante bien. O sea, no ves en el Gamepad lo mismo que en la tele. Y finalmente, chicos, vamos a proceder a abrir el Star Fox Guard, ¿vale? Que es un juego que, si no me equivoco, si no lo compras con esta edición, no lo puedes conseguir en físico. Es decir, solo se puede conseguir descargable. Así que está bastante bien tenerlo en físico porque a mí, por lo menos a mí, los juegos físicos me molan bastante más. Y aquí lo tendríamos, ¿vale? Que básicamente viene lo mismo. El Star Fox Guard, como podemos ver por aquí. El CD va ya. Y aquí tenemos el manual, básicamente. Y luego, pues, por detrás, si os fijáis, son bastante similares, la verdad, por detrás. O sea, por no decir que son casi idénticos. Vaya, aquí vemos este y aquí vemos esto. Y bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este unboxing. Esto es básicamente lo que viene dentro de la caja y la caja en sí del Star Fox Zero, que la verdad, mola un montonazo. Y sin más, chicos, yo me despido y me voy a jugar. Y ya sabéis, chicos, si dejáis muchos likes en este vídeo, seguramente mañana traiga un gameplay del Star Fox Zero. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!